En Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, el superpolicía de Felipe Calderón, fue declarado culpable de narcotráfico. El veredicto unánime, unánime en los cinco delitos que se le imputaban. Fueron tres días de deliberaciones y un mes de juicio. Los 12 integrantes del jurado decidieron que los testimonios y pruebas fueron suficientes. Al momento de escuchar el veredicto, Genaro García Luna no mostró expresión alguna, solo hubo un rostro enrojecido y un semblante serio, mientras que en su esposa y sus dos hijos no hubo ni lágrimas ni reclamos. El juez Brian Coogan anunció que la sentencia se conocerá el 27 de junio, por lo que la defensa tiene 45 días para apelar el fallo del jurado. Según las propias declaraciones de su abogado, el señor Cortés, estaba en total shock después cuando pudo hablar con él. En caso de que se mantenga la culpabilidad, García Luna podría ser sentenciado a un mínimo de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. García Luna, el primer exfuncionario de alto nivel en México en ser llevado a juicio, fue declarado culpable de los cinco cargos en su contra. Son conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, participación en una empresa criminal, continuada en este caso en el cártel de Sinaloa, y por último, falsedad de declaraciones ante las autoridades norteamericanas. Mire, para comprobar que Genaro García Luna conspiró con el cártel de Sinaloa para introducir toneladas de cocaína en los Estados Unidos, los fiscales utilizaron 26 testigos, entre ellos ex narcotraficantes, agentes de la DEA y un ex policía federal, además de un ex embajador estadounidense, entre otros. Dentro de esta serie de testimonios, repasemos los más polémicos. El narcotraficante Sergio Villarreal, el Grande, aseguró que García Luna les daba información privilegiada con investigaciones de la DEA, cateos y operativos federales. Incluso dijo que Arturo Beltrán Leiva secuestró a Genaro García Luna en Morelos para reclamarle las detenciones y decomisos a su cártel. Oscar Nava Valencia, el lobo, narcotraficante socio del cártel de Sinaloa, aseguró haber entregado más de 10 millones de dólares a García Luna y describió dos reuniones que tuvo con él para discutir temas sobre protección e información a favor del tráfico de cocaína. Otro que subió al estrado fue Edgar Veitia, exfiscal de Nayarit, alias El Diablo. Aseguró que el exgobernador Ney González le dijo en una reunión, en donde también estuvo García Luna, que la línea era con los chapos. Sin embargo, no atendió esta solicitud porque en Nayarit apoyaban a los hermanos Beltrán Leiva e incluso el exgobernador Roberto Sandoval había pactado con ellos. El expolicía federal Francisco Cañedo narró también que el 19 de octubre del 2008, cuando se encontraba de descanso, vio a García Luna hablando personalmente con Arturo Beltrán Leiva y Edgar Valdés Villarreal La Barbie en un punto de la carretera en Morelos. Y el testigo estrella de los fiscales, Jesús el Rey Zambada, quien aseguró que controlaban el tráfico de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta el 2018 con la ayuda de la Policía Federal, detalló que las maletas con logotipos oficiales y con hasta 250 kilos de cocaína llegaban por vuelos comerciales y privados. Y una vez en el aeropuerto, los agentes federales las descargaban y las entregaban a sicarios del cártel de Sinaloa. También aseguró que en el 2006 se reunió varias veces con García Luna en el restaurante Champs-Élysées en Paseo de la Reforma, en donde le entregó hasta 5 millones de dólares a cambio de seguir apoyando al cártel de Sinaloa y garantizar que su hermano, el Mayo Zambada, no fuera perseguido ni investigado. Aunque en esta última declaración el Rey Zambada tuvo varias contradicciones al dar a conocer la cantidad de dinero que le entregó a García Luna. Dentro de las reacciones por el veredicto, la que más llamó la atención fuera de Jesús Ramírez, vocero de la presidencia. A través de su Twitter escribió García Luna es declarado culpable por tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones. La justicia ha llegado para quien fuera escudero de Felipe Calderón. Los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca. La reacción más esperada era la del expresidente Felipe Calderón, la cual tardó varias horas en llegar. Finalmente, a través de una carta, respondió que la resolución no demerita la guerra en contra del crimen organizado de su mandato. Bueno, pues, caray. Aseguró que él combatió al cártel del Pacífico y prueba de ello era que los delincuentes confesos que han sido utilizados como testigos fueron también en su gran mayoría perseguidos, detenidos y extraditados por su gobierno. Sin embargo, su carta no responde a la pregunta esencial. ¿Sabía o no todo lo que hacía Genaro García Luna por ser su secretario de Seguridad? ¿O por qué en su carta no repudia o condena lo que hizo García Luna porque no demerita la lucha en contra del narcotráfico? Pues, bueno, si la lucha era nada más en contra de unos y si estaba metido también su secretario de Seguridad, está muy complicado. Hay que también preguntarnos cuántas veces le dijeron a Felipe Calderón que había algo malo con el secretario de Seguridad Pública. ¿Cuántas veces le dijeron, por ejemplo, que utilizaba los recursos de la dependencia para la construcción de su casa? Hay mail, hay pruebas de eso, no hay pruebas. ¿Cuántas veces se le dijo también que se quedaba con algunas cosas de las que decomisaban? La pregunta está en el aire. Mire, ¿cómo era de esperarse? En Morena y el PT celebraron que García Luna fuera declarado culpable en una corte de Nueva York. Durante una sesión en la Cámara de Diputados en donde hubo una gran ausencia de panistas y sin que estuviera en la agenda, los moranistas y petistas aprovecharon sus intervenciones y así celebraron el veredicto. ¡Sigue el pan de hoy! 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 Hoy un jurado en Nueva York acaba de determinar por unanimidad que es culpable de los cinco delitos que se le imputan. El tiempo me ha dado la razón y la justicia acogea, pero llega. Descanse en paz el pan, por todo el daño, los agravios que este superpolicía de Felipe Calderón hizo al país. Por su parte, el embajador de los Estados Unidos en México, Quien Salazar, indicó que el veredicto unánime muestra el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos por defender la democracia y tener cero tolerancia ante la corrupción, además de demostrar que su búsqueda de justicia es más fuerte que los intentos de los criminales por quitar a la gente del buen gobierno que merece. Con toda la información de este miércoles, Cristal Mendíbal, Cristal, buenos días. Mitad de semana ya, Paco. Qué gusto saludarte y a todos ustedes, por supuesto, donde quiera que nos estén sintonizando. En más información, antes de que terminara el juicio de García Luna, el presidente López Obrador, en su conferencia matutina, confirmó que sí demandará por daño moral y calumnias a César de Castro, el abogado del exsecretario de Seguridad, por, dijo, tratar de embarrarlo en el juicio hace unas semanas. Detalló que sólo esperará a que le informen cómo sería, en dónde lo puede hacer y si procedería, sobre todo, sobre el expresidente Felipe Calderón y su posible implicación en los actos de Genaro García Luna. Dijo que su futuro se va a decidir al finalizar el juicio. Y bueno, vaya día para Felipe Calderón. Ayer el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, retó al expresidente a encabezar la marcha del 26 de febrero en defensa del INE. Aseguró que quienes asistan están a favor de que prevalezcan los lujos, dispendios y el despilfarro del instituto. Hemos hecho un reto a Felipe Calderón Hinojosa para que encabece la marcha. Yo creo que sería un buen referente para los mexicanos que quien encabezara la marcha es quien ha venido manifestando de manera incesante un protagonismo con relación a lo que él considera un agravio a la democracia en México. Precisamente este martes se confirmó que los cerradores principales en la concentración masiva del próximo domingo en contra del plan B en materia electoral serán tres. El ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, la directora de la revista Siempre, Beatriz Pagés y una persona del servicio profesional del INE. También adelantaron que colocarán un templete afuera de la Suprema Corte de Justicia para dejar claro que en México debe de prevalecer la democracia. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que la manifestación del próximo domingo convocada por partidos políticos, organizaciones ciudadanas y académicos no busca fortalecer la democracia ni defender al INE, sino debilitar la actual administración. Además, dijo que quienes vayan a la marcha son masoquistas y obedecen a grupos de intereses creados por corruptos. No es que les preocupe la democracia, lo que quieren es debilitarnos, socavar al gobierno para que no avance y se consolide la transformación y que puedan ellos regresar por sus fueros a seguir robando. Toda la información internacional, Quique Villanueva, Quique, buenos días. Hola, Paco, buena mañana. Oye, te cuento que la bebé siria que quedó huérfana al nacer bajo los escombros de un edificio tras el terremoto del 6 de febrero fue recibida por su nueva familia. ¿Ustedes se acuerdan de esta pequeñita que todavía estaba unida al coronel umbilicol con su madre? Se trata de sus tíos quienes se van a quedar con ella. La llamaron Afra, recuerden que en el hospital le habían puesto Haya, pero bueno, ahora el nombre será Afra en honor a su madre. El padre y la madre y los hermanos de la bebé murieron siendo parte de más de los 46 mil fallecidos tras el sismo. El video del rescate de la bebé se hizo viral en la prensa de todo el mundo y esta pequeñita por fin ya tendrá un nuevo hogar. En otra información, vean nada más, Socorristas trabaja para encontrar sobrevivientes entre decenas de desaparecidos en una región costera del sureste de Brasil donde lluvias récord provocaron deslaves que han dejado al menos 46 muertos. El Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales emitió una alerta que continúa hasta este miércoles por riesgo de más deslizamientos en el litoral norte de Sao Paulo. Y con toda la información de las redes sociales y la pregunta del día, Marlene, Marlene Stahl, le iba a decir Marcel García Luna. No leas mi prompter, me toca a mí, ¿ok? Gracias Paco, cinco de la mañana con 58 minutos. Justamente en redes sociales queremos que opine con nosotros del tema. Genaro García Luna podría convertirse en testigo colaborador para investigar a funcionarios de más alto rango. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no participen? Arroba Imagen Sea que son nuestras redes sociales. Ya nos conoce. Si no nos sigue, pues en este momento es momento de darle follow y estar bien informado a través de estas plataformas. Paco, voy contigo. Gracias, Emilio. Activistas en favor de los derechos de la comunidad trans irrumpieron en el Congreso de la Ciudad de México, rompieron cristales e hicieron algunos actos vandálicos cuando los diputados estaban sesionando. Algunos manifestantes fueron rociados con polvo de extintor por parte de personal de seguridad. ¡La institución de Arranjel! ¡Ahí va! ¡Aquí está el orgullo de JVT! Victoria Zámano del colectivo Yeca y otras de sus compañeras de la comunidad trans rompieron con tubos el cristal de la puerta del Congreso de la Ciudad de México y parte de la herrería y brincaron por la puerta, ingresaron al lobby de forma violenta, gritando y preguntando por la diputada del PAN, América Arranjel. ¡La cabeza de la chingada! ¡Mierda! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Las activistas están en contra de la iniciativa que presentó hace una semana Arranjel, la diputada local PANista. Propuso que se considere como una injerencia ilegal cuando un adulto presione o obliga a un niño a adquirir una identidad sexual contraria a su identidad biológica. ¡Abre la puerta! ¡No te importa dónde están los diputados! ¿Dónde están? ¡Ahora sí seguían con la intención de entrar al pleno! Les lanzaron el contenido del extintor tanto a ellas dos como a las demás manifestantes que estaban tratando de meterse al recinto de Don Celes. ¡Me están golpeando! Estoy toda golpeada. Estoy en el Congreso de la Ciudad de México y no me dejan salir. Solo Victoria Zámano del colectivo Yeka se quedó en el lobby rodeada de elementos de resguardo y ellos la acompañaron para que se sentara en las escalinatas de Don Celes y tres mujeres que trabajan en el Congreso. Le dieron agua, le ayudaron a limpiarse el polvo del extintor de la cara y a tranquilizarse. El presidente de la mesa directiva Fausto Zamorano suspendió la sesión del Congreso de la Ciudad de México porque no había condiciones para seguir. La sesión se reanudará este miércoles. Con información de Georgina Olson. Mire, en Cuernavaca, Morelos, habitantes de la comunidad de Chamilpa realizaron un bloqueo en la carretera federal que va de Cuernavaca a Tepoztlán. Exigen agua potable para su localidad. Aseguran que la CFE cortó la energía eléctrica en los pozos de agua por falta de pago por parte del ayuntamiento de Cuernavaca. Hágame el favor. Nosotros pagamos mes con mes nuestra agua que afecta a Zapac, pero no quitándole la luz, no haciendo eso, no. ¿Por qué nos afectan a nosotros que sí pagamos nuestra agua? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el gobierno no nos responde? ¿Uriostegui, por qué no nos responde? Mientras tanto, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México en el campus de Texcoco realizaron un bloqueo sobre la carretera México-Texcoco para exigir también el suministro de agua potable. Aseguran que la falta de agua tiene al menos ya dos semanas. Este bloqueo se debe a que lamentablemente la institución carece de agua y ahora sí que nosotros sufrimos para ir al baño. Ante la falta de agua para cubrir las necesidades básicas, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, plantel Texcoco, bloquearon por cuatro horas la carretera México-Texcoco en dirección a la Ciudad de México para pedir agua potable. Ya es mi octavo semestre y desde el primer semestre no tenemos nada de agua, nos ponen agua y jabón una semana y nos la quitan el resto del semestre. Nos dicen que, bueno, que la zona no es muy favorecida, que porque nos traen las pipas y luego no hay agua. Aunado a la falta de agua, los alumnos aseguran que su plantel se encuentra en malas condiciones. Primeramente porque no tenemos servicios completos y segunda porque también la infraestructura es muy deficiente. Llevamos varios semestres y varias generaciones con estas fallas. Hemos presentado pliegos petitorios y no se nos hace caso. Hemos hecho manifestaciones pacíficas y tampoco se nos hace caso. Entonces, lo único que nos queda ya es esperar a que lleguen directivas y también gobierno. Las condiciones en las que se encuentra nuestro centro universitario son deplorables. Tenemos muchos edificios cuarteados, no tenemos agua en las instalaciones. Creo que el único baño que tiene agua son los de los directivos. También, o sea, hemos tenido muchas deficiencias. La medida de los estudiantes provocó que decenas de vehículos quedaran varados, algunos con enfermos a bordo. Que viene gente enferma y vamos a un servicio médico. Si lo que les afecta es el agua, que se vayan a Odapas, que no dejen laborar a la gente de Odapas. La autoridad es la que debía de ordenar esto y pues no. Y Dios quiera y no pase un accidente, un loco ahorita se los va a querer llevar. Y aunque los estudiantes esperaban que se presentara alguna autoridad, el gobierno de Texcoco asegura que cada comunidad tiene su propio comité de agua potable y solo tienen el suministro de la cabecera. Con información de Ángeles Velasco, imagen. Y mire, el sistema Kutzamala enfrenta una severa crisis por la falta de agua. Ya lo habíamos estado platicando aquí. Son más de 50 los días sin que caiga una sola gota de lluvia en las presas El Bosque, Villa Victoria y Valle de Bravo. La Conagua dio a conocer que el déficit en el sistema Kutzamala es de 23.4%, el peor en la historia de acuerdo con los registros que se tienen desde 1996 hasta Antierfix que se tenía 402.7 millones de metros cúbicos de agua. Esto equivale a un almacenamiento total del 51.5%. La presa que presenta los niveles más bajos de Cuenca es la de Villa Victoria con 41.7% de su capacidad seguida de Valle de Bravo con el 54.1% y El Bosque en Michoacán con 55.3%. Y ante la polémica generada sobre qué lugar del país es el que tiene que recibir a Tesla, la empresa de autos eléctricos, bueno, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que tendrán una nueva gigaplanta en el estado. Realizaron una supervisión de las obras del periférico del área metropolitana de Monterrey y declaró que esa nueva carretera llegará directamente a Santa Catarina en referencia a que sería el municipio donde estará esta nueva empresa. Muy importante, por supuesto, la inversión para donde se quede. Pero bien, es muy importante el determinar exactamente cuánto se gasta en la manufactura de un automóvil. En este conflicto que surge entre el presidente López Obrador, la empresa de autos Tesla, Elon Musk y el gobierno de Nuevo León. El lunes, el presidente López Obrador rechazó que Tesla pudiera construir una planta automotriz en Nuevo León, que argumentaba que no hay agua, que sería mejor invertir en el sureste del país o en el Estado de México, cerca del AIFA. Allí, el gobierno de Nuevo León respondió que sí tienen agua e incluso aseguraron que trabajan en pozos someros y profundos, además de la construcción de una presa para evitar otra crisis hídrica. En medio de toda esta polémica sobre si hay agua o no, veamos cuánta agua se necesita para producir un automóvil, ya que es verdad que las industrias que más consumen este líquido es la automotriz. De acuerdo con la empresa estadounidense Ecolab, en promedio se necesitan 4 mil litros de agua por automóvil, esto quiere decir que son 10 mil millones de litros al año, más o menos, aproximadamente es de lo que estamos hablando, 10 mil millones de litros aproximadamente. Mire, cabe mencionar que los procesos de taller de pintura y prueba de lluvia son dos de los que más agua consumen, sin embargo, de acuerdo con especialistas, los procesos de Tesla que fabrican autos eléctricos requieren de menos agua, sin dar una cifra por automóvil, aseguran que el costo en general de agua que gastaría la fábrica sería entre el 0.3 o el 0.4% del consumo actual del área metropolitana de Monterrey, además de que se trata de agua tratada, por lo que no es potable. Incluso señalan que la planta ubicada en Berlín, en Alemania, ocupa cerca de 1.4 millones de litros, de millones de metros cúbicos de agua al año y su tamaño equivale a tres industrias, por lo que aunque todavía no se conocen las dimensiones del proyecto de Nuevo León, esta sería más pequeña y consumiría menos agua. Usted sabe que finalmente esta es una decisión que tiene que ver con una empresa, yo creo que en donde se le ofrezcan las mejores condiciones es ahí en donde debe de estar esta planta. ¿Qué es lo que puede distinguir a un automóvil eléctrico de un automóvil de un motor de combustión? Precisamente eso, el colado del monobloc en donde se coloca el motor del automóvil, que eso es muy importante porque en ese proceso sí de fundición del motor es en donde se puede gastar también una cantidad adicional de agua muy importante, cosa que no se hace en este tipo de motores. Así que me parece que independientemente de la discusión del agua que quizá no sea el punto definitivo o el punto más importante, habría que ver a dónde le conviene más el señor Musk poner su planta que finalmente esto sí, sin duda, va a redundar en muchos más empleos y en un desarrollo muy importante para la región en donde se pueda llegar a instalar. Ariadna Montilla, la secretaria del Bienestar, estuvo en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, para entregar tarjetas a nuevos beneficiarios de la pensión para adultos mayores. La funcionaria mencionó que el próximo año la pensión alcanzará los 6 mil pesos bienestrales. En la alcaldía Tlalpan, el padrón es de 87 mil adultos mayores y en toda la Ciudad de México la cifra alcanza poco más de un millón doscientos cincuenta mil con una inversión social anual de 36 mil doscientos sesenta y cuatro millones de pesos. A lo largo de la actual administración, Banobras ha invertido más de 486 millones de pesos en obras públicas. 34.4% de estos créditos se aplicaron en la zona sur-sureste del país. Los sectores más beneficiados son energía con 36.8%, desarrollo de carreteras con un 29% y transporte con un 10.2%. 221 millones de pesos financiaron proyectos de los que el 51% fueron créditos para nuevos para inversión productiva en la Ciudad de México, en Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acudió a la celebración de los 90 años de Banobras en la Ciudad de México. A través de Twitter comentó que con la colaboración y apoyo de Banobras se logró financiar diversas obras públicas, entre ellas el cablebus, la compra de trolebuses, además de la compra de camiones de la RTP. Sheinbaum dijo que Banobras es una gran institución y agregó un reconocimiento al trabajo del director general Jorge Mendoza Sánchez. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 17 pesos con 90 centavos a la compra y 18 pesos con 92 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 93 centavos a la compra y 20 pesos con 24 centavos a la venta. El día llegó, el día llegó y es culpable, es narco entonces. General García Luna, el super policía del expresidente Felipe Calderón, fue declarado culpable de narcotráfico. El veredicto, unánime. Tras tres días de deliberaciones, los 12 integrantes del jurado decidieron que los testimonios y pruebas fueron suficientes. Al momento de escuchar, el veredicto García Luna no mostró expresión alguna, solo hubo un rostro enrojecido y un semblante serio. Así se vivió la audiencia en la corte de Nueva York. We are extremely disappointed in today's verdict. After many years of trying to build a case against Mr. García Luna with credible and reliable evidence, the government was forced to settle for a case built on the backs of some of the most notorious and ruthless criminals to have testified in this courthouse. This is a very difficult time for him and we ask that you respect his and his family's privacy until a time when or if they are ready to speak. Todo se resolvió en minutos. El sprint final de estas cinco semanas de juicio arrancó a la una de la tarde con 44 minutos cuando el jurado entró a una sala llena. ¿Es correcto que alcanzaron un veredicto unánime? Preguntó el juez. Sí, contestó la jurado marcada con el número uno, una mujer afroamericana que hizo de portavoz. El gesto de Genaro García Luna dejó esa dureza manifiesta durante semanas. El ceño fruncido se fue y su entrecejo se acomodó más en la lógica de quien expresa preocupación o incertidumbre. Entonces vino la lectura. El juez tomó el veredicto con las casillas marcadas por el jurado todas a favor del gobierno de Estados Unidos. Cargo 2, culpable. Cargo 3, culpable. Cargo 4, culpable. Cargo 1, culpable. Cargo 5, culpable. Una de la tarde con 54 minutos, Genaro García Luna fue condenado. Aunque la sentencia llegara hasta el verano, muy probablemente pasar el resto de su vida en la cárcel, sus hijos y su esposa Cristina Pereira escucharon estoicos, serios. Ella mostró el mismo gesto que cuando testificó o escuchó a 26 testigos armar la narrativa en contra de su esposo. Ningún cambio. El jurado hizo un trabajo notable. Cuando determinas el destino de alguien en un juicio es probablemente lo más importante que harás en mucho tiempo, dijo el juez. Pueden irse, instruyó al jurado. Noticias de última hora, Genaro García Luna, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo. Afuera, un grupo no mayor a 20 personas celebraron la victoria de la fiscalía. Esta vez, nadie siguió a César de Castro, el abogado. No había ningún reclamo que hacerle. Lo dejaron ir. El gobierno de Estados Unidos ganó el caso bajo la conducción de ella, la fiscal Sarita Comatiredi, quien al salir de la corte no pronunció una sola palabra. Más tarde, en un comunicado, la fiscalía remató. Quien una vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días habiendo sido revelado como un traidor a su país y a los miembros honestos de la aplicación de la ley que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de la droga. Acompáñame, vamos a dar una vuelta al mundo. Iniciamos en la guerra desierta desde la catástrofe nuclear de 1986, la zona de exclusión de Chernobyl es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Sin embargo, para las fuerzas ucranianas que intentan repeler la invasión rusa se ha convertido en un campo de entrenamiento crucial, aunque el ejército ruso se retiró de la central del ejército el ejército ucraniano asegura que la amenaza persisten. El presidente de Rusia de las víctimas recae por completo territorio ucraniano, que será este viernes. Biden, que el lunes efectuó una visita sorpresiva a Kiev, también negó que las potencias occidentales planen atacar a Rusia. Así que esta noche habló una vez más al pueblo de Rusia. Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir a Rusia. Occidente no estaba conspirando para atacar a Rusia como dijo hoy Putin. Y los millones de ciudadanos rusos que solo quieren vivir en paz con sus vecinos no son el enemigo. Esta guerra nunca fue una necesidad. Es una tragedia. Mire, vamos a hacer una pausa y al regresar yo no soy influencer, no soy Sabrina ni me he operado absolutamente nada. Volé a Mérida desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. No lo quiero convencer de que vuele ahí o no. Nada más le voy a contar para que no le crea usted mentiras porque hay muchas de las personas que hoy en día opinan del asunto, ni siquiera conocen el AIFA. ¿Cuánto hice de aquí? Lo tengo todo documentado de aquí, de las instalaciones de Grupo Imagen al AIFA, cómo me fue en el abordaje de vuelo, cómo me fue la puntualidad del vuelo, cómo regresé por supuesto regresé un domingo muy temprano hice muy poco tiempo, pero se lo voy a contar sin filias, sin fobias sin influencer, a mí no me paga nada, nada más me paga esta empresa. Como le digo, yo no soy ni Paquito Comunica, ni la Sabrina, la señora no, yo soy Paco Sea y a mí me conoce. No quiere ir, no vaya. Ya se lo cuento al regresar. Gracias por ver el video. El amor está en el aire este mes y sobre todo en las redes sociales. ¿Encontraste el amor en Facebook, en Instagram o usando alguna aplicación? Pues cuéntanos tu historia en tan solo 30 segundos. Usa fotografías, usa videos, audios, todo lo que te sirva para compartirnos cómo fue o es tu historia de amor. Etiquétalo con el hashtag Ata el amor Ah, porque a la historia ganadora la voy a invitar a festejar su amor. Tienes hasta el 24 de febrero y si tú no tienes una historia que contar ayúdanos entonces dando tu voto y apoyando a tu favorita. Así que participa con nosotros. El amor está en el aire. A ver, varias aclaraciones antes de presentarle esto. En este espacio, antes de la construcción siquiera, antes de que hubiera una calle de concreto en el aeropuerto Felipe Ángeles, estuvimos ahí. Vimos el terreno. Ahí se estaba empezando a construir la unidad militar en donde viven los militares que tienen que ver con la base militar número uno. Estoy hablando de ese tiempo. A mí no me lo contaron, a mí no me dieron dinero, a mí no me dijo el gobierno, a mí que yo no soy ni pro López Obrador ni en contra de López Obrador, a mí me da igual que si dice que hay que estar con él. Yo ni estoy con él ni estoy en contra de él. Al revés, a mí me gusta utilizar el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Estuve desde el primer momento de la construcción, estuve en el colado de la torre de control, estuve cuando se hicieron las pistas que son de concreto de 75 centímetros, estuve en todos los momentos hasta la inauguración. Tomé un vuelo a Mérida, ida y vuelta precisamente el viernes hace dos semanas y le voy a contar mi experiencia. Ni soy Luisito Comunica, ni soy la señora Sabroc, ni nadie de esos. O sea, y a mí no me paga absolutamente nadie por hacerlo. Le voy a contar mi experiencia. Hoy, a 11 meses de la inauguración, a mí me fue muy bien. Ahorita le platico al regresar. Esta es la ruta. Salí de la puerta de Grupo Imagen. Aquí es más, incluso lo dije en el programa de radio y llegué una hora 07 minutos después. Esta es más o menos la ruta. La ruta no tiene ninguna complicación. Es cara, sí. Son casi 160 más 38. Son como 200 pesos aproximadamente entre el segundo piso y la única caseta que se paga del circuito exterior mexiquense. Esto es lo que a mí me sucedió. En este momento voy a salir de imagen. O sea, en cinco minutos voy a salir hacia el Eiffel, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Voy a documentar cómo va. Hay que tomar en cuenta, es muy mala hora y es muy mal día. Y estamos en una zona en el sur de la ciudad que es la zona yo creo que en la que más te tardes en llegar. A ver, primera checada, ya estamos en periférico. Son las 3.22. Seguimos de imagen a las 3.05. Son 17 minutos. 19 minutos en el Estado de México. Y esta vialidad en la que ya vamos, que van a ver los mambos, es la que ya lleva directamente al aeropuerto. Estamos a 4 kilómetros. Aquí está la estatua ya del general Felipe Ángeles y esta es ya la rotonda de entrada del aeropuerto. Ya estoy aquí. Sí, el aeropuerto es muy vacío. Pagué 38 pesos de vialidad. Bueno, esto sí es los mostradores para checar. Y sí está total y absolutamente vacío. Y atrás están los puntos de revisión, están totalmente vacíos. Pero eso sí tienen puro aparato de alta tecnología. Sí está muy impresionante. Las bandas y todo. Y se revisa. Inmediatamente no tienes que sacar que el perfume que los electrónicos. Ya no se tienen que sacar nada aquí. Eso también está bueno. Algo que ha causado mucha polémica. Este es el de mujeres. Son los baños. Este es de pueblos mágicos. y está como temático. Hay quien dice que no están bonitos. Me parece que, bueno, finalmente lo primero que uno ve cuando va al baño, cuando va a un aeropuerto, son los baños. y sigue estando en el vacío. Esa es una de las desventajas. Ya tiene un poquito más de vida a esta hora que hay más buenos. Pues bueno, esa fue mi experiencia. O sea, y yo le voy a decir una cosa. Primero, la gran cantidad de opinadores en este país que hablan sobre el aeropuerto de Felipe Ángeles no han ido. O sea, eso es lo más importante. Segundo, la ruta fue muy sencilla. Yo salí de aquí de Grupo Imágenes a tomar periférico, todo periférico, bajas en la carretera Querétaro, agarra circuito exterior mexiquense y entré por la vialidad que según está cerrada o no está cerrada, a mí me tocó abierta, porque dicen que no está abierta, a mí me tocó abierta. Si ya traes el pase a abordar, no tienes que hacer nada más. El tubo es mucho más bajo allá, ¿verdad? Me costó la mitad exactamente el boleto de avión. México, Mérida, México, Mérida, vuelo redondo. Porque luego lo triste aquí, Paco, es que vemos para el aeropuerto internacional de la Ciudad de México vuelos de 500 pesos. Te emocionas, pero resulta que el tubo es de casi 2 mil pesos. A mí me costó exactamente la mitad. Los filtros de seguridad impresionantes, ya no tienes que estar sacando las cosas. Hay puro elemento de la Guardia Nacional, bien entrenados, amables en su trabajo. Pones las cosas en unas charolitas, pasas las charolas, hay un escáner también para cuerpo y punto final, y pasas de verdad de forma muy rápida. El asunto con el aeropuerto es que no es funcional porque no hay nadie. O sea, eso sí, y eso también es la otra parte del reconocimiento. Un aeropuerto que no tiene vuelos no sirve para absolutamente nada. ¿Qué faltan incentivos? Sí. ¿Qué falta, además de todo, promoción? Sí. Ahora, el asunto que tiene que ver con... Es mucha mayor la distancia, pero yo un viernes a la misma hora, y Liz, que siempre vuela conmigo, no me dejará mentir, hacemos... El día que menos hacemos es una hora y media, una hora cuarenta. ¿Ale aquí al Internacional de la Ciudad de México? A esa misma hora. ¿Por qué? Por el tráfico. Claro que es mucho menos el trayecto, pero esa fue mi experiencia. Ni se los quiero vender, es más, no vaya, está feo para que se siga vacío y yo pueda seguir yendo a los pueblos. Oye, y fíjate lo que decía Luisito Comunica, ya salió muy molesto a decir, a ver, a mí no me pagaron absolutamente nada, este chavo viaja por todo el mundo, conoce muchísimos aeropuertos, y lo que dijo es, eso precisamente las facilidades, el acceso, que está tranquilo, que es fácil, pues, el tránsito por este aeropuerto. Está bien comunicado. ¿A eso se refirió? Está bien comunicado. Hay taxis suficientes, para los que dicen que no, hay suficientes taxis. Por supuesto, son muchos más kilómetros, te cobran más, eso es evidente. Hay también camiones, hay rutas de camiones, hay restaurantes, hay salitas VIP, si usted es muy fifilla, está la Priority Pass, está otra también, que no me acuerdo cómo se llama, ya hay dos, hay restaurantes de lo que quieras. Entonces, la verdad es que, para quitarnos el mito, la verdad, hay que ser, hay que decir las cosas, yo ni lo quiero convencer, yo sí estuve desde el primer, desde la piedra número uno, ¿por qué? Porque conocí al general Vallejo y su proyecto, su explicación, por supuesto me convencieron, que sirva o que no vaya a servir, eso sí, ya no es mi asunto, yo no soy ni de ASA, ni soy el presidente, el secretario de comunicaciones, no sé si vaya a servir, si no tiene gente, no va a servir para nada. De que lo quieran inflar de forma artificial, tampoco va a servir, si eso es lo que van a hacer. Tiene la gente que ir, finalmente, porque haya algún incentivo, y ese incentivo es el dinero. Ahora, mira, yo la verdad es que nada más fuimos a hacer una visita en alguna ocasión, no me ha tocado volar desde ahí, desde la IFA, por eso es que no quiero comentar tanto, porque he leído muchísimo, sé de números, sé que ahora la Auditoría Superior de la Federación ya encontró algunas irregularidades por más de 30 millones de pesos ahí en la construcción del aeropuerto, sé muchos datos. Que esa es otra historia, ¿no? Que también las tendrán que comprobar. Ahora, lo que dices de los vuelos, los vuelos, evidentemente, como no hay vuelos, no se retrasan, llegas, inmediatamente tu maleta sale, pues porque no tienen otra cosa que hacer. Yo regresé, y vamos a ver el regreso, regresé de Mérida, regresé muy temprano a la Ciudad de México, llegué, atardecé por ahí de las 8, no había más que otro avión de volar, y si por ahí otros dos aviones que iban a salir, y por supuesto que el regreso fue todavía mejor, tardé 46 minutos, 47 minutos a la puerta de la casa, y se fue muy rápido, pero sí, hay que aceptar antes que me digan, es que era domingo, sí, ya sé, era en la mañana, sí, ya sé, le estoy contando mi experiencia, para que no se lo cuente en alguien más. El próximo viaje que tenga, lo voy a realizar desde ahí, para que tú también nos cuentes. Mire, este fue el regreso. 8,17 gramos. Esta es la parte de la llegada, los pasillos están muy grandes, y hoy pues también, está bastante vacío. Aquí está la zona de bandas de equipaje, y pues bueno, también lo que todos después buscamos, que es un baño. Amigo, ve, ¿a quién tenemos aquí? Lo que sí puede ver, es que hay, todas las empresas de taxis, hay cuatro, con diversos costos, dependiendo, de qué parte de la ciudad vaya. Es un 841 exactamente, y estamos saliendo del aeropuerto, en este momento. vamos a la primer caseta, el primer peaje, que ahí ahorita lo van a ver, es de 38 pesos. aquí ya vamos a agarrar, el segundo piso, y ya pues, esta es la carretera de Querétaro. de puerta a puerta, en este momento, 47 minutos. Es el tiempo del aeropuerto Felipe Ángeles, aquí, en Jardines del Pérez, la verdad que entiendo, es domingo, no hay nada de tráfico, eso es un hecho, pero sí, 47 minutos. Y la llegada fue mejor que la ida, porque no había nadie. Tocó más de 40 minutos, y fíjate, retomando este tema, de los influencers, que dicen que si se les pagó o no, basta ver con las cifras que ganan, solamente con sus canales de YouTube, como que un pago por parte del gobierno, no es como nada para ellos. Pues sí, la verdad es que no le veo mucho caso, reitero, me estabas preguntando, ¿cuánto cuesta el taxi? 600, entre 620 y 650 pesos, hasta Pedregal. Pero estás hablando que son 40 y tantos kilómetros, 47 kilómetros, un poquito más quizá. Entonces, esa es mi experiencia, yo no lo quiero convencer, nada más, no lea las cosas en las redes sociales, y se deje ir como borrego, es lo único que le pido, vaya, el día que tenga que volar. A la gente que me dice, es que es muy caro pagar todo eso, dos cosas, si ya compró un boleto, y de por lo menos 5 mil pesos, ida y vuelta, pues entonces creo que tendrá un poder económico para afrontar algunas cosas. También hay transporte público, falta también el suburbano, que eso va a abaratar mucho los costos. En segundo lugar, con los ahorros, o sea, yo si me ahorré la mitad, que fueron casi 6 mil pesos en ahorro, pues podría, o sea, ya me sale, y todavía sigo ahorrando. Bueno, pues al próximo viaje por ahí, ya está. Me lanzo para también traerle... Nos vamos. Órale, venga, vámonos al resumen. Pero tú pagas. Sí. Y el resumen también. con aguacate. El jurado del juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos llegó a un veredicto unánime y lo declaró culpable de los cinco delitos que enfrenta, tres de ellos relacionados con narcotráfico. Su condena se anunciará el próximo 27 de junio, por lo que la defensa tiene 45 días para apelar el fallo del jurado. Horas después de que Genaro García Luna fue declarado culpable en Estados Unidos, el expresidente Felipe Calderón publicó en una carta que la resolución no demerita la guerra contra el crimen organizado de su mandato. Aseguró que su gobierno luchó con toda determinación en contra de los cárteles de la droga. El presidente López Obrador aseguró que la manifestación del próximo domingo convocada por partidos políticos, organizaciones ciudadanas ciudadanas y académicos no busca fortalecer la democracia ni defender al INE, sino debilitar a la actual administración. No es que les preocupe la democracia, lo que quieren es debilitarlo. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los homicidios dolosos se han reducido a lo largo de la actual administración en un 16% respecto al 2018. La funcionaria puntualizó que en enero de este año el 46% de los 2,582 homicidios registrados en el país se cometieron en el Estado de México, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del cuarto trimestre de 2022 del año pasado, el 72% de los habitantes en el caso de la Alcaldía Gustavo Amadero considera que la violencia e inseguridad seguirá igual de mal como está o que va a empeorar incluso, siendo la única demarcación en toda la Ciudad de México con esa calificación. Además, la Gustavo Amadero está en los tres primeros lugares de alcaldías cuyos pobladores consideran ineficaz el trabajo en temas de seguridad y violencia. El Inegi reporta que la alcaldía comandada por Francisco Chigui está entre las nueve localidades de la Ciudad de México con mayor reporte de víctimas de robo y o extorsión. Esto es, le recuerdo, en el segundo trimestre de 2022. Y mire, un juez dictó una condena de seis años de prisión a Enoch Villarreal Hernández por ser penalmente responsable del delito de pederastia agravada cometido cuando era profesor de una escuela primaria en la Alcaldía Álvaro Obregón aquí en la Ciudad de México. Enoch Villarreal solicitó el procedimiento abreviado. El juez le impuso además una multa, el pago también de la reparación del daño y la inhabilitación de un empleo público por el mismo tiempo de la condena de la pena. Seis de la mañana con 44 minutos. Dígame a través de redes sociales, Genaro García Luna podría convertirse en testigo colaborador para investigar a funcionarios de más alto rango. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen los mexicanos? Ahí está, 87% dice que sí, el 13% restante dice que no. ¿Qué haría usted si ya lo van a meter al bote? ¿Coopera o no coopera? Platique a través de arroba imagen sea que son nuestras redes sociales y bueno, ahí nos puede seguir y estar informado porque constantemente compartimos pues información que aquí le estamos proporcionando durante el día. Paco, voy contigo. Gracias y mira el jurado del juicio en contra de García Luna a los Estados Unidos llegó un veredicto unánime y lo declaró culpable de los cinco delitos que enfrenta. El juez Ryan Coogan anunció que la sentencia se conocerá el 27 de junio. Los detalles al regresar de la pausa por supuesto aquí en Imagen Noticias. La Fiscalía de Quintana Roo ofreció una disculpa pública a la señora Bianca Labastida. Nosotros le contamos aquí la historia de su hija Bianca Moreno que fue asesinada hace cinco años y cuyas investigaciones no fueron realizadas de manera inmediata. El 21 de febrero de 2018 Bianca Moreno Labastida de 31 años fue asesinada en Playa del Carmen en donde vivía cuatro años atrás tras su llegada de España en donde había realizado estudios superiores. A la joven entrenadora deportiva le desfiguraron el rostro y fue estrangulada. Hoy exactamente hace cinco años de la tragedia y de la búsqueda de justicia que aún se mantiene impune la incompetente fiscalía general pide una disculpa pública a la madre Bianca Labastida Contreras Se ofrece la presente disculpa pública a la ciudadana Bianca Yesenia Labastida Contreras por la vulneración de su derecho humano de acceso a la justicia al carecer de perspectiva de género de investigación que se inició con motivo de feminicidio en el que perdió la vida Bianca Fernanda Moreno Labastida Labastida Contreras ha buscado incansablemente justicia desde la fecha en la que ocurrió la tragedia puesto que el entonces fiscal general Miguel Ángel Pech Sen y Guadalupe Reyes Pinzón quien en ese entonces ocupaba la titularidad de la fiscalía para la mujer realizaron un mal proceso robo con violencia así me entregaron esta expediente nada no tenía nada para empezar la manera en la que murió Bianca no fue como la dictaminó el forense de la fiscalía general puesto que la carpeta señalaba que murió por trauma cráneo encefálico pero la realidad es que la joven tuvo fractura expuesta en nariz pómulo maxilofacial estrangulamiento y golpes diversos Bianca Labastida ha creado una campaña para que la ciudadanía se una a la prevención haciendo un llamado a no quedarse cruzado de brazos si es testigo de una escena de violencia contra alguna mujer orientada principalmente porque en tres años ningún vecino o vecina del lugar en donde vivía su hija ha querido declarar sobre lo ocurrido y desde que estoy metida en esto se han resuelto muchos muchos feminicidios y eso a mí el corazón me lo llena de curitas porque mi corazón está destrozado no hay forma que me regresen a mi hija eso es eso es de ley la mujer originaria de Querétaro reconoce el avance que se ha tenido en el caso en los últimos años pero increpa la incapacidad de la fiscalía en un inicio yo estoy satisfecha porque yo sé que yo no me quedé con los brazos cruzados y yo todo lo hice y todo lo busqué y todo pedí ayuda la madre cree que de haberse integrado la carpeta los feminicidas de Bianca su única hija ya estuvieran en la cárcel y ella no habría sido revictimizada imagen 6 de la mañana con 52 minutos buenos días México vamos arrancando el día amaneciendo miren nada más y nada menos que en una playa muy bonita esto es playa azul allá en Manzanillo Colima un lugar que no se recomienda para nadar debido a lo peligroso de la corriente pero si brinda pues estos paisajes que estamos viendo y sobre todo los atardeceres que son muy hermosos en ese lado de nuestro país pues ahí lo tiene buenos días Manzanillo buenos días México entero ya vamos para arriba vamos arrancando este miércoles con más amaneceres mira Mauricio Morán nos manda esta fotografía y dice amaneciendo desde mi ventana en Celaya, Guanajuato saludos a todos igualmente saludos para ti mi querido Mau gracias por esta fotografía aquí la compartimos con mucho gusto vamos a ver otra imagen Ana Martínez nos manda esta fotografía y dice si amanece al sur de Aguascalientes buenos y congelados días saluditos igual acá está haciendo frío ahora sí que hay que taparse no salgan sin suéter porque pues ya lo saben no queremos que se nos enferme mándenos fotografías a través de Twitter arroba imagen sea hashtag amanece y aquí lo vamos a compartir nos dice donde tomaron esa foto y bueno aquí va a estar en esta pantalla Paco voy contigo gracias y mire en 2007 la desaparición de una pequeña de tres años en Portugal conmocionó toda Europa a miles alrededor del mundo se trata de Madeleine McCain que vuelve a ser noticia casi 16 años después ya que su familia podría estar a punto de encontrarla después de un drama después de haber casi metido en la cárcel a su mamá a su papá les echaban la culpa de que ellos habían desaparecido a la pequeñita esto podría ser algo que bueno ni en una novela de Stephen King se podría haber imaginado a casi 16 años de la desaparición de la niña británica Madeleine McCain en su habitación de un hotel de Portugal revivan las esperanzas de encontrarla Maddie como la llamaban desapareció en 2007 poco antes de cumplir los cuatro años sus padres habían salido a cenar y dejaron a sus tres hijos durmiendo sin la supervisión de un adulto en 2013 el caso fue reabierto mientras la familia McCain seguía privilegiando la hipótesis de un secuestro y organizó una campaña mediática para encontrar a su hija estoy trabajando con un grupo de investigadores portugueses liderados por un detective experimentado y nos reunimos regularmente y estoy completamente convencido de que están comprometidos a llevar este caso hasta el final para resolver y entender lo que le sucedió a Madeleine McCain un año después surgió una nueva clave sobre el caso Madeleine fue en 2014 cuando la policía británica afirmó estar buscando un delincuente sexual que atacó a cinco niñas de entre 7 y 10 años en el lugar donde Madeleine McCain estaba de vacaciones con sus padres el hombre habría irrumpido en casas cercanas a esa zona entre los años 2004 y 2010 en 2020 se informó sobre otro sospechoso un delincuente sexual ya condenado en varias ocasiones en particular por haber abusado sexualmente de menores trabajamos sobre ello e identificamos a este hombre lo voy a describir porque es parte de la acusación es un ciudadano alemán actualmente está en una prisión alemana por un asunto no relacionado es blanco mide 1,82 ahora tiene 43 años en ese momento tenía 30 pero pudo verse como alguien de entre 25 y 32 años las autoridades informaron que el sospechoso vivió en Portugal entre 1995 y 2007 y que además de trabajar en la región había cometido varios crímenes en particular robos en hoteles y apartamentos pero este año el nombre de Madeleine McCain vuelve a ser noticia recientemente apareció un usuario en Instagram llamado yo soy Madeleine McCain y quien está detrás de ese perfil es una chica de 21 años llamada Julia Wendel quien asegura ser la niña desaparecida los argumentos y pruebas que presenta para sustentar su identidad son similitudes físicas que coinciden entre las fotografías que existen en la red de la pequeña Madeleine y la joven en el nombre de la nueva cuenta se asegura que el objetivo es ponerse en contacto con los que serían sus padres Kate y Jerry McCain la joven Wendel se ha hecho viral en redes sociales tras compartir evidencia de su parecido físico con la pequeña desaparecida sin embargo dice que no está segura de su verdadera identidad o edad por lo que ha solicitado la realización de pruebas genéticas la familia McCain rompió el silencio y se mostró a favor de hacerse una prueba de ADN sin embargo la policía metropolitana de Londres duda que Julia sea Maddie y creen que la niña murió el mismo día en que desapareció expertos utilizaron un robot que muestra cómo envejecería una persona para ver si hay algún parecido sin que detectara alguno entre Julia y Madeleine autoridades recordaron que desde la desaparición de Maddie cientos de chicas han hablado diciendo ser la pequeña y que la reciente creación de esta cuenta de Instagram también podría ser un nuevo caso falso en mi degenero García Luna el super policía del expresidente Felipe Calderón fue declarado culpable en un veredicto unánime tras tres días de deliberaciones los dos integrantes del jurado decidieron que los testimonios y pruebas fueron suficientes al momento de escuchar el veredicto García Luna no mostró expresión alguna dice su abogado que después estuvo en un shock muy intenso y pues bueno así se vivió la audiencia en la corte de Nueva York los altos mandos de la federal del ejército la judicial todo tiene arreglado acabo de regresar de una reunión muy importante con García Luna y Felipe Calderón en la que me dijeron la línea es con el chapo la línea es con el chapo el testigo baja la velocidad y reconoce a los tres hombres Arturo Beltrán Leiva Edgar Valdés Villarreal que va armado y Genaro García Luna el gobernador hizo un arreglo por 25 millones de pesos para ayudar a García Luna Arturo Beltrán le hablaba de sus relaciones con gente del gobierno hablaba de Genaro García Luna de Luis Cárdenas Palomino de Ramón Pequeño pocos cabrones tienen los arreglos que él tiene García Luna nos dio un contacto para comprar equipo de intervención de llamadas el dinero se puso en un portafolio de los que usan los abogados de Los Sanchos yo ayudé a empacar el dinero lo levantaron en una carretera de Morelos rumbo a Cocoyoc y lo llevaron a una oficina ahí Arturo le dijo esto lo hago para que veas que para mí no hay imposibles la persona que debería encabezar la lucha contra el cártel de Sinaloa era en realidad uno de sus principales activos el cártel creció como creció sin ellos hubiera sido imposible we are extremely disappointed in today's verdict after many years of trying to build a case against Mr. Garcia Luna with credible and reliable evidence the government was forced to settle for a case built on the backs of some of the most notorious and ruthless criminals to have testified in this courthouse this is a very difficult time for him and we ask that you respect his and his family's privacy until the time when or if they are ready to speak todo se resolvió en minutos el sprint final de estas cinco semanas de juicio arrancó a la una de la tarde con 44 minutos cuando el jurado entró a una sala llena es correcto que alcanzaron un veredicto unánime preguntó el juez sí contestó la jurado marcada con el número uno una mujer afroamericana que hizo de portavoz el gesto de genaro garcía luna dejó esa dureza manifiesta durante semanas el seño fruncido se fue y su entrecejo se acomodó más en la lógica de quien expresa preocupación o incertidumbre entonces vino la lectura el juez tomó el veredicto con las casillas marcadas por el jurado todas a favor del gobierno de eeuu cargo 2 culpable cargo 3 culpable cargo 4 culpable cargo 1 culpable cargo 5 culpable una de la tarde con 54 minutos genaro garcía luna fue condenado aunque la sentencia llegara hasta el verano muy probablemente pasara el resto de su vida en la cárcel sus hijos y su esposa cristina pereira escucharon estoicos serios ella mostró el mismo gesto que cuando testificó o escuchó a 26 testigos armar la narrativa en contra de su esposo ningún cambio el jurado hizo un trabajo notable cuando determinas el destino de alguien en un juicio es probablemente lo más importante que harás en mucho tiempo dijo el juez pueden irse instruyó al jurado afuera un grupo no mayor a 20 personas celebraron la victoria de la fiscalía esta vez nadie siguió a César de Castro el abogado no había ningún reclamo que hacerle lo dejaron ir el gobierno de Estados Unidos ganó el caso bajo la conducción de ella la fiscal Sarita Comatiredi quien al salir de la corte no pronunció una sola palabra más tarde en un comunicado la fiscalía remató quien una vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México ahora vivirá el resto de sus días habiendo sido revelado como un traidor a su país y a los miembros honestos de la aplicación de la ley que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de la droga claro que todo el día de ayer se habló de García Luna en redes sociales desde que se declaró culpable de cinco cinco acusaciones que tenía pues la cinco culpable el jurado unánime así es y que sigue ahora para él el dictar sentencia que será en junio estiman va desde 10 hasta cadena perpetua y estimo que será estará por ahí de los 30 años que tomar en cuenta que el sistema norteamericano tiene dos cosas la primera es que por buena conducta por varias cosas puede salir antes yo creo que podría estar si le dictan una sentencia promedio de 30 años yo creo que podría estar saliendo unos 10 más o menos 12 años o si se pone de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para empezar a delatar a más personas podría salir antes que probablemente eso es lo que vaya a suceder no por lo menos es lo que se especula en redes que si ya va a culpar a Calderón que si va a hablar de otros políticos en México les voy a decir mi punto de vista yo he leído ahorita muchos opinadores profesionales muchos que estuvieron muy cercanos a él que pues evidentemente en este momento están totalmente desconcertados yo no lo veo esto como un enfrentamiento entre el presidente López Obrador y Felipe Calderón ni entre los que le iban a general García Luna y los que no yo si veo una cosa muy grave para el país si esto va a ser todo lo que vamos a saber al respecto de general García Luna y de lo que pasó en México va a ser gravísimo o sea porque tenemos hoy en día en la cárcel a un señor que fue muy cercano a Felipe Calderón y que finalmente pues no nos enteramos de nada más de lo que pudo haber pasado el gobierno de México si Felipe Calderón lo sabía o no y no estoy hablando de Felipe Calderón por un asunto eso es un asunto que es una obsesión del presidente que a mí la verdad ni me va ni me viene pero qué es lo que pudo haber pasado en otros sexenios qué es lo que pudo haber pasado con otros funcionarios qué es lo que pudo haber pasado en la AFI que era el sexenio de Fox estoy hablando de muchos otros sectores y también una de las cosas que me parece de la máxima gravedad todos los delitos que le imputan y los cuales son culpables Genaro García Luna no hay ningún corresponsable en Estados Unidos ni uno o sea toda esa droga que pasó todo ese dinero que se movió no hay un solo corresponsable en Estados Unidos y cuál es el mensaje que está dando el gobierno de Estados Unidos hacia México haciendo este tipo de juicios y juzgando este tipo de cosas a un mexicano ahora lo bien dice dónde está la otra parte te voy a decir una cosa finalmente a mí sí me queda claro que el gobierno norteamericano no tiene ningún interés particular en la política de México la verdad es que para los intereses de Estados Unidos el oso y el puerco espín sí somos muy molestos pero la verdad de una patada nos manda al demonio esa es la realidad por más que queramos capearnos en huevo y ponernos antena parabólica no le somos importantes esa es la realidad pero yo no creo que haya habido ninguna motivación política ni mucho menos ellos así es su justicia y para ellos les ha funcionado ellos no están acostumbrados a hacer que alguien mienta para lograr sus intereses para ellos es muy importante independientemente que también la política en cualquier país sea un asco yo reitero si este va a ser todo el alcance del juicio de Genaro García Luna híjole qué grave para nuestro país porque nada más nos quedamos con que hay un funcionario culpable con las declaraciones de unos narcotraficantes y lo demás pues a ver a ver qué sucede Paco después de este de este precedente que se para que pase este día en esta situación Jesús García tras el veredicto de culpable Genaro García Luna de liderar una organización criminal y narcotráfico los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón deben una serie de explicaciones una serie de explicación a México por permitir que sea el narco a niveles inimaginables esa es una tendencia que se generó ayer en redes justo como pidiéndole a los expresidentes pues cuentas acerca de esto y Rivera dice así como los criminales en calidad de testigos protegidos incriminaron y condenaron a García Luna ahora pueden tocarle a él buscar ese beneficio y muchos muchísimos deben estar temblando porque cuántos no han de estar ahí no nada más fue uno exacto a ver qué dice Pitbull dice él nunca dirá que pactó con el narco y el único que puede inculparlo directamente es García Luna ya veremos después de la sentencia de García Luna si va a cooperar con las autoridades de Estados Unidos o no supongo que se refiere a Calderón por lo mientras la mayoría de los mexicanos ya lo estamos declarando culpable lo que pasa es que ayer Felipe Calderón puso un comunicado en sus redes sociales hablando de este veredicto pues milmente diciendo que él se deslindaba pero que le preocupaba más el tema de los mexicanos que él en su gobierno había defendido a las familias mexicanas contra el narco y que ojalá eso siguiera sucediendo pues política pues sí Xochitl Galvez dice quien comete un delito debe ser castigado trátese de quien se trate el jurado terminó que García Luna es culpable y debe ser condenado quien incumple la ley en Estados Unidos se enfrenta consecuencias ojalá también fueron así en México basta de impunidad Xochitl Galvez totalmente de acuerdo y muchos opinaron de esa manera gracias Paco gracias mi querida Marlene Cristal gracias vamos a más información con la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum quien se reunió ayer por la tarde con el coordinador de los senadores del partido de Morena con Ricardo Monreal en el antiguo palacio del ayuntamiento él informó que hablaron sobre las encuestas para elegir al candidato de Morena para la presidencia hablaron de las corcholatas otros de los temas que trataron fue el plan B de la reforma electoral Monreal dijo que fue una reunión amigable en la que prevaleció la cortesía política la diplomacia y las buenas formas el colectivo jóvenes con Claudia jóvenes Claudia dio a conocer que más de 100 mil personas participaron en sus asambleas convocadas el domingo a lo largo de todo el país sus integrantes afirmaron que se llevaron a cabo 63 asambleas para apoyar a Claudia Sheinbaum como aspirante a la candidatura presidencial y mencionaron que van a continuar los encuentros de jóvenes en busca pues de participar en este cambio que consideran ellos y sumar voluntades aclararon que su financiamiento es con dinero propio y personalmente ni siquiera conocen a Sheinbaum vamos a hacer una pausa al regresar se va a poner buena como siempre la mesa de debate con los senadores el famoso plan B electoral se discute justo en la Cámara de Senadores mientras para el domingo ya se anunció otra marcha para defender al INE de eso vamos a platicar por supuesto se va a poner bueno el amor está en el aire este mes y sobre todo en las redes sociales ¿encontraste el amor en Facebook? ¿en Instagram? ¿o usando alguna aplicación? pues cuéntanos tu historia en tan solo 30 segundos usa fotografías usa videos audios todo lo que te sirva para compartirnos cómo fue o es tu historia de amor etiquétalo con el hashtag ata el amor ah porque a la historia ganadora la voy a invitar a festejar su amor tienes hasta el 24 de febrero y si tú no tienes una historia que contar ayúdanos entonces dando tu voto y apoyando a tu favorita así que participa con nosotros el amor está en el aire y precisamente en este tema nos vamos a enlazar en este momento con nuestro compañero Marco Silva hasta Nueva York después del veredicto ya en contra de Genaro García Luna mi querido Marco ¿cómo estás? muy buenos días Paco muy buenos días años de investigación semanas de juicio minutos para la recta final porque si bien el trabajo de deliberación del jurado se tomó 15 horas repartidas en tres días jueves, viernes y ayer martes pues digamos que el cierre el punto climático se desahogó yo creo en 15 minutos Paco desde el momento en que todos los que estábamos dispersos en varios pisos de la corte unos tomando café otros en la sala de prensa otros afuera de la corte quiero decir afuera de la sala desde ese momento en donde nos avisaron a todos que había ya un veredicto hasta el minuto en el que el jurado se reunió se sentó y se lo comunicó al juez no creo que hayan pasado más de 15 15 minutos Genaro García Luna escuchó atento pero nervioso yo te diría Paco un poco desencajado también este rostro duro adusto que es muy acostumbrado en él el día de ayer la verdad es que se desdibujó y pues no era para menos estaba escuchando en voz del juez una condena que muy probablemente lo sabremos hasta en 120 días el 28 de junio una condena que muy probablemente lo tenga el resto de su vida en la cárcel porque si bien el cómputo de la traducción de los cargos a años de cárcel se encarga de hacerlo una comisión particular y después ya el juez decide sobre el tema pues los los cargos las acusaciones son todas graves Paco y ninguna está por debajo de los 20 años de cárcel entonces imagínate tú una sumatoria pues la verdad es que esa parte no parece nada buena para el hoy culpable ya no ha acusado el abogado César de Castro afligido al final decidió salir a medios lo que ya habíamos escuchado minutos atrás se siente decepcionado de que el gobierno de Estados Unidos haya descansado su investigación dicen los testimonios de pues de delincuentes de la misma manera pidió que a la familia se le deje por un momento en silencio se le respete que estará lista para hablar en el momento en que ella decida hablar y pues por el otro lado el beneplácito del gobierno de Estados Unidos a través de algunas de sus agencias como la DEA del propio departamento de justicia o incluso la embajada de Estados Unidos en México pues todos celebrando y de alguna manera justificando lo que ellos dicen la democracia que hay o implícita en el combate al narcotráfico por parte de este gobierno quedan muchas cosas por analizar Paco muchos testimonios por escuchar de manera muy detallada desgranada porque hay todavía información importante que yo creo que no termina en este caso que seguramente va a dar pie a que el gobierno de Estados Unidos continúe sus investigaciones hacia otros personajes principalmente el equipo de trabajo de Genaro García Luna pero bueno eso ya es cuestión de futuro ya le corresponde a otro grupo de fiscales ya serán otras acusaciones las que nos tuvieron aquí cinco semanas están concluidas y en un fallo histórico Paco Genaro García Luna es culpable de todos los cargos que el gobierno de Estados Unidos levantó en su contra pues querido Marco muchísimas gracias por tu reporte por supuesto corolario el día de hoy de un gran trabajo el que estuviste haciendo allá en Nueva York te mando un abrazo te reconozco por supuesto de frente de todo el público gracias por tu profesionalismo y sí estoy de acuerdo contigo falta mucho todavía por escuchar gracias gracias a ti Paco por invitarme y a quienes amablemente nos ven pues muchas gracias sin ustedes esto sería una anécdota Paco gracias es correcto gracias Miquel Marco desde Nueva York hizo un gran trabajo y bueno ya están con nosotros los senadores de la República aquí estamos todos sorprendidos ya no sabemos ni qué hablar yo creo que vamos a hablar de fútbol que gane el Atlante no Miquel Aluciniza cómo estás de Morena bienvenida Miguel Ángel Manceda del PRD gracias Miquel Damián Cepeda del PAN muchísimas gracias pues bueno antes de entrar al tema de la reforma electoral me gustaría una conclusión rápida de cada uno de ustedes al respecto del juicio general Gracieluna consecuencias y por supuesto también las incidencias que ustedes vieron Miguel es un fallo histórico me parece que hay todavía mucho por por debatir por escuchar habrá que analizar que sigue en este proceso seguramente de apelación en las cortes de Estados Unidos pero sin duda es un fallo histórico para el gobierno mexicano en la historia de la justicia norteamericana con la repercusión directa hacia nuestro país Luce pues evidentemente coincido que es un un hecho histórico y de alguna manera pues queda demostrado que en la época de Calderón precisamente por los funcionarios que estaban encargados de la seguridad de este país pues evidentemente operaban con la delincuencia organizada y al amparo del poder yo puedo concluir esa situación y que de alguna manera pues el pueblo de México está recibiendo justicia justicia justamente es lo que está recibiendo México el día de hoy Damián es una noticia brutal así lo digo yo lo dije antes lo digo hoy si se comprobaba que esta persona que había sido encargada de la seguridad pública a nivel nacional había puesto de acuerdo con el crimen organizado lo debía de pagar para mí es una traición a este país a la confianza que se le dio en ese gobierno y creo que si cometió ese delito debe refundirse en la cárcel pero creo también si yo estuviera a cargo del gobierno de México lo que haría es abrir una investigación urgente emergente de todos los niveles porque igual detuvieron al secretario de la Sedena del sexenio anterior y este gobierno cabilló para sacarlo y sus segundos hoy son primeros o segundos o terceros ahorita en este gobierno entonces si estamos ante eso si se abrió el telón yo diría fuera todo no puede haber una sola persona en el gobierno que esté relacionada con el crimen organizado y si lo hay tienen que entender que van a pagar que lástima que ha sido otro país el que nos ponga el ejemplo pero justicia al final es justicia y si lo hizo que lo pague yo reitero que también se sepa quiénes son los corresponsables también de lo mismo en los Estados Unidos que hasta el día de hoy no hay uno solo pero bueno pasemos al plan B de la reforma electoral que el día de hoy se discute en el Senado de la República que también se otorgó una suspensión importante por parte de la Suprema Corte de Justicia Sí, sin duda es una suspensión también muy muy importante en el referente mismo de la impugnación que realizó el bloque de contención se ha considerado por el ministro que le toca resolver sobre la admisión que procede la suspensión es decir que no tendrá efectos para las elecciones de Coahuila para las elecciones del Estado de México hasta el tanto no se ha resuelto el mismo son dos caminos que puede tomar la Suprema Corte de Justicia ha optado por este que es el de la suspensión de no dar ningún efecto hasta en tanto no se resuelva claro que ya se anunció que se va a impugnar tendrá que resolverlo la propia corte si es que procede o no la impugnación que hará seguramente el gobierno de la República pero por lo pronto el hecho es que se ha concedido la suspensión es un precedente importante porque permite avisorar que en el siguiente tramo de impugnación del otro paquete del plan B también podría proceder la suspensión por las mismas razones que ya expuso la corte también de manera sucinta cuáles serían las afectaciones graves que tú ves en este asunto del plan B de la reforma electoral mira el plan B de la reforma electoral desgraciadamente pues ya está aprobado ya lo aprobó la Cámara de Diputados ya lo aprobó el Senado lo único que falta es que aprueben mandarlo publicar de hecho es una buena noticia para el país que ya se mande publicar digo yo hubiera querido que no pero si ya lo van a hacer que lo hagan pronto para poder impugnar exactamente ante la corte y tumbar estos efectos negativos yo detecto cuatro temas negativos el primero un ataque institucional al INE lo debilitan tanto le quitan tantas facultades que lo dejan mutilado y lo dejan incapacitado de hacer su trabajo que es organizar elecciones libres democráticas con quitándole hasta el 80% del personal gente que da las credenciales capacita mesas directivas y demás segundo permite al gobierno entrar con propaganda gubernamental burda así en las campañas y eso desequilibra las elecciones tercero le quita dientes al órgano electoral tanto al INE como al tribunal electoral lo que quieren es muy bribones portarse mal y que no los puedan sancionar y cuarto que es el único tema que queda pendiente era a mi juicio de los más peligrosos hoy se va a quedar pendiente yo estoy impulsando que se mate que se elimine que se deseche que es la transferencia de votos que querían hacer regalarle votos tú no votaste por el verde y por el PT pero aquí te va un regalo un porcentaje de votos toma eso pues hace que sobrevivan que tengan presupuesto nos costaría millones de pesos y sobre todo haría que les tocaran pluris entonces tendrían una representación artificial en la Cámara de Diputados y de Senadores afortunadamente eso no lo van a incluir pero no lo están desechando no es lo mismo dejarlo pendiente yo no sé si mañana los duendes se ponen traviesos le sacan una negociación y lo reactivan y resulta ser que si hay transferencia de votos tan fácil hombre votemos hoy por desecharlo y que se mate la cláusula de la vida eterna Lucy pues bueno de entrada decir que en el dictamen no viene la cláusula de la vida eterna evidentemente pues se corrigió esa parte no viene no estamos no vamos a votar ya no viene en el dictamen el tema de la transferencia de votos de darle vida eterna a los partidos eso no viene se rectificó y no viene en el dictamen por otro lado yo coincido con Morena en que debemos de tener pues un INE que no sea tan ostentoso es decir estamos de acuerdo con la austeridad sí el hecho de recortar el presupuesto no quiere decir que no van a ser eficaces que no van a ser eficientes ni tampoco que van a cumplir con su responsabilidad lo que a nosotros no nos parece correcto es que los consejeros estén ganando más que el presidente que ganen mucho dinero y que de alguna manera nuestras elecciones sean muy caras justamente lo que hoy los ciudadanos están pidiendo es que también las instituciones se adapten a la realidad a la situación que vivimos actualmente en el país no es posible que se sigan teniendo altos salarios que nuestra democracia siga siendo caro y no por eso quiere decir que van a dejar de hacer las funciones que actualmente están haciendo estamos a favor de que el INE de alguna manera se ciudadanice queremos que también los consejeros de alguna manera pues sea la gente quien los elija claro habrá que ver trayectorias experiencias es decir no solamente vamos a impulsar esa parte sin poner candados exclusivamente para ese tema ha sido muy simpático porque mira primero se viene la vida eterna ¿no? se elimina de la vida eterna y luego todo la mayoría argumenta para que esté la vida eterna aceptan una reserva quien propone la reserva hace una argumentación ahí jurídica de por qué y luego regresa sin que tuviera que regresar porque es una violación al procedimiento y ya que regresa sin ningún artículo porque es el primer dictamen que yo veo en mi experiencia legislativa que no tiene ningún artículo entonces ¿cuál es el dictamen? o sea no tienen tú lo revisas no tienen ningún artículo vienen los resolutivos entonces ¿cómo vas a dictaminar sobre algo que no tiene artículos? ¿cuál es la propuesta? ¿cuál artículo tienen? pero es el 12 de la legítima que no aprueban ese es un resolutivo espérame espérame nada más déjame concluir esto pero cuando viene la argumentación ahora todos los que argumentaron por qué si debía estar ahora todos dicen que es el diablo la cláusula de la biblioteca que bueno pero si hay que matarla ¿quién la dejan viva ahí? no viene hizo toda una argumentación jurídica de por qué no debe estar entonces verdaderamente pareciera que estás viendo a los mismos en dos argumentos usando las palabras de Miguel yo sí creo que es el diablo la cláusula de vida eterna y yo sí creo que hay gente trabajando para que eso quede vigente para el 24 esa es mi convicción entonces si no queremos que eso pase hay que eliminarla no dejarla pendiente la están dejando en el cajón mañana ese cajón se puede abrir y sacar y eso es un fraude electoral es regalarle votos a alguien que no los tuvo ahora el plan B yo creo que va a ser declarado inconstitucional por la corte si la corte está a la altura recordar que desgraciadamente si cuatro ministras y ministras se ponen de tapete al gobierno y le hacen el trabajo sucio eso ya no va a pasar y la historia reciente nos muestra que sí han tenido cuatro ministras y ministras que bloquean leyes que son claramente inconstitucionales por eso es importante la marcha que el ciudadano le muestre la corte que está pendiente de lo que está haciendo y que le exija que se apegue a derecho que defienda la constitución que defienda la democracia que defienda las elecciones libres pues mira yo lo que veo es que precisamente el plan B en varios de sus articulados debe estar muerto se debe denunciar que debe estar muerto yo no tengo duda de que se va a declarar inconstitucional varios de los artículos no todo pero sí varios de los artículos van a ser teclados inconstitucionales en un minuto la marcha la marcha pues bueno yo creo que los opositores en este caso pues han argumentado que es una un ataque en contra del INE y pues bueno están en su derecho de manifestarse y hacer lo que quieran pero de alguna manera no son ciudadanos es el PRI el PAN el PRD y pues todos los partidos que de alguna manera defienden los intereses de unos cuantos no de la ciudadanía ni de la democracia no para nada pero sí celebro la marcha anterior creo que el resultado directo inmediato fue que alinearon los votos de toda la oposición andaban titubeando algunos y quedó claro que en una manifestación impresionante ciudadana salieron a defender la democracia hoy me parece que el mensaje es distinto ese hacia la corte diciéndole actúa conforme a derecho yo creo que todas las manifestaciones son respetables en lo personal yo nunca participo porque creo que mi labor es escuchar y actuar en consecuencia y debemos de dejar este espacio para el ciudadano pero entiendo que cada quien tomará su decisión e irá es una concentración la cita es para una concentración yo voy a estar en una tarea en Veracruz y comparto el posicionamiento de Damián pero bueno si en Veracruz está la convocatoria pues igual acompañamos a la gente de Veracruz te vas a dar una vuelta muy bien muchísimas gracias Damián Lucy gracias Miguel gracias Paco Cristal adelante pues hoy es miércoles de ceniza inicia formalmente la cuaresma y vamos con mi compañero Atalo Mata hasta una iglesia en la alcaldía Gustavo Amadero a que lo tisnen me quedo Atalo así es Paco como estás buenos días aquí en la colonia Emiliano Zapata en la alcaldía Gustavo Amadero es la parroquia de nuestra señora del Rosario de Fátima y me da mucho gusto presentar aquí al padre Daniel que es párroco de esta iglesia ¿cómo estamos padre? muy buenos días buenos días pues comenzando la cuaresma que son los 40 días de penitencia preparación para pasión, muerte y resurrección de Jesús comentarte Paco y al nuestro público televidente me voy a pasar de este lado que pues ahora ya después de que ya la pandemia prácticamente ha pasado pues ahora muchas cosas regresan a la normalidad padre sí, por supuesto aunque hay mucha gente que se sigue cuidando por eso la parroquia en esta ocasión va a utilizar cuatro modalidades de la imposición de ceniza muy bien si empezamos por favor con la muestra adelante esta sería cuál esta sería la forma tradicional la gente que no quiere sello sino quiere que se haga con la mano entonces tomamos la ceniza y con la mano decimos arrepiéntete y cree en el evangelio y la persona contesta me arrepiento y creo en el evangelio esta es la forma tradicional tradicional la siguiente forma cuál sería la siguiente hay personas que no lo quieren en la frente sino que lo piden en la cabeza entonces hacemos lo mismo pero cambiamos la segunda posible frase que es polvo eres y en polvo te convertirás y otra manera otra manera ya post pandemia nuevamente algunos lo piden con el sello porque les gusta que la cruz les quede marcada en la frente y utilizamos el sello y decimos arrepiéntete y cree en el evangelio me arrepiento y creo en el evangelio ahí queda la figurita más más bonita digamos de la cruz hay otra forma también quien se quiera seguir cuidando por la pandemia por los contagios si quien se quiera seguir cuidando nos lo pedirá yo quiero que me la ponga aquí en la mano para yo aplicármela se lo ponemos entonces en la mano y ella misma se aplicará la ceniza mientras ella se la aplica yo le digo arrepiéntete y cree en el evangelio me arrepiento y creo en el evangelio muy bien y habrá quien no solicite la ceniza para ellos mismos en el caso de Mari lo vamos a poner con el sello arrepiéntete y cree en el evangelio y ella nos va a solicitar para su enfermo para mi enfermo aunque se lleva ahí en el papelito le ponemos ceniza en este papelito y se lo lleva y ella misma le puede poner la ceniza a su enfermo familiares que a lo mejor no pueden venir no pueden trasladarse solo por supuesto y es muy clásico en época de ceniza con toda la verbena que se hace por la noche quien llega tarde y al último entonces en el caso de Claudia se lo vamos a poner de manera tradicional y le vamos a decir arrepiéntete y cree en el evangelio y arrepiento y cree en el evangelio padre un mensaje final nada más para la gente que pues que se arrepienta y tenga el compromiso no de también creer en justamente de que todos somos polvo no por supuesto y que esta vida es pasajera y que hay que aprovecharla al máximo y hay que aprovecharla haciendo el bien y justo la cuaresma es para que nosotros rectifiquemos actitudes que repercutan en nuestra persona en la sociedad y por supuesto en el mundo muchas gracias padre gracias a ti gracias muy buen día Paco pues ahí está la invitación todos los creyentes la comunidad católica que quiera imponerse la ceniza hoy a partir de hoy pues inicia la cuaresma estos 40 días de aquí al domingo de ramos Paco muy bien mi querido Atalo muchísimas gracias y también no te veo que traigas tu crucecita ahorita mismo me la van a imponer ya nada más que haya tiempo ándele ándele mi querido Atalo gracias y mire por supuesto Marlene tiene a la banda de las bandas aquí en imagen noticias bravo Dios mío qué canción qué roblón cómo están la arrolladora banda limón bienvenidos esta madrugada gracias por estar aquí a todos los caballeros oigan son un chorro cuántos son somos 17 con don René 18 lo más que no pude venir bueno es que es muy temprano lo entendemos hace mucho frío oigan qué buena rola y además así se llama el nuevo disco que están lanzando cuéntenme de esta producción así es prefiero estar contigo bueno ya son un montón de temas que ya salieron he estado muy contentos primero agradecerte por la invitación Marlene a ustedes y por el espacio y pues bueno la verdad es que hay varios temas que ya se están desprendiendo ahorita está el prefiero estar contigo deluxe que incluye algunas canciones que no habían salido del disco que fue como un regalo un plus una sorpresa y pues bueno los invitamos a que escuchen el disco entero esta canción y ahorita la vamos a cantar un poquito más también claro porque aparte bueno la arrolladora banda limón es ya una institución todos la conocemos todo México sabemos quiénes son y nos encantan sus canciones siempre con este toque como de romanticismo pero a la vez algo de nostalgia dolorcito en el corazón no se vale limoncito en las heridas no sé no sé qué le eran los compositores que componen quiénes quiénes son los compositores muy dolidos traía a su casa yo pensé que andaban por acá pero la verdad es que bueno también tiene mucho que ver que a veces a nosotros nos han tratado mal alguna vez y pues también ¿cómo se atreven a tratarnos mal a ustedes es que así son las mujeres Marlene así son ahora resulta montoneros oigan van a cantarnos más más adelante vamos a tener más música de la arrolladora banda limón gracias por estar aquí nuevamente muchachos pero tenemos que ir a informar a la gente al rato regresamos otra vez acá con la música esta que nos encanta vamos al estudio saludos esta mañana me da muchísimo gusto saludar aquí en el estudio a Ghana ella es tesorera de la diáspora ucraniana aquí en México viene a platicarnos un poquito más acerca de la situación en ese país ya está por cumplirse un año el próximo viernes un año del inicio de la invasión rusa ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno yo creo que como la mayoría de los ucranianos es algo con lo que ya nos acostumbramos a vivir y bueno tratamos de hacer lo que más podamos para de alguna manera ayudarle a la gente allá ayudarle también a la gente que llega acá a México también a recuperarse les estamos también tratando de ayudar con sus rehabilitaciones con sus prótesis más que nada la gente los militares que han perdido las extremidades entre muchísimas otras cosas y también estamos apoyando a los voluntarios que están en Ucrania y que están tratando de hacerle llegar la ayuda la ayuda en especie a la gente desplazada a la gente que lo ha perdido todo ¿qué sentiste Ana cuando se da la noticia de la invasión rusa en ese momento podrías recordarnos cómo fue cómo recibiste esta noticia yo me acuerdo que eran las 9 de la noche yo estaba viendo un noticiero indirecto a un noticiero no me acuerdo creo que ucraniano indirecto y fue de golpe fue un shock yo creo como para la mayoría me acuerdo que traté de desesperadamente traté de comunicarme con mis papás y pude por fin comunicarme con mi mamá para decir mamá levántate empezó la guerra levántate levanta mi papá empezó la guerra eso fue todo ¿qué dijo tu familia? mi mamá me contestó si yo escucho escucho explosiones eso fue todo dije bueno tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer prepara los documentos me imagino que ya tenían cosas preparadas y bájense al refugio antimisil hoy viven con miedo por supuesto y tú también a lo lejos desde lejos yo creo que más miedo tenemos los que estamos acá porque es el miedo por ellos ellos poco a poco lamentablemente se están acostumbrando tú no puedes vivir un año con el miedo no es algo que hay que recalcar yo creo que más bien este miedo se transforma en acción se transformó en acción se transformó en coraje se transformó en valentía y se transformó en mucha yo creo que esta parte también sacó lo mejor de nosotros lo más valioso de todos nosotros Ana te parece si nos enlazamos con Marina en este momento vamos a platicar un poquito con ella Marina participa con ustedes también de manera muy directa Marina es una activista es una voluntaria de los Unidos en Dnipro o Vietnam en Dnipri Marina está en la ciudad de Dnipro cabe mencionar que es una ciudad muy cercana a digamos donde se desarrolla la guerra donde se desarrollan digamos constantemente las batallas es una ciudad que está siendo bombardeada prácticamente a diario es una ciudad que vive bajo este riesgo mucho mayor que algunas otras regiones prácticamente a diario y es una persona muy valiente y muy valiosa sí Marina queremos saludarte con gusto aunque sea pues por esta circunstancia por esta situación que está atravesando que nos platique un poquito ella acerca de eso precisamente el día a día cómo se vive ahí en la zona de guerra Marina Marina Dabrón 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 Soy de la ciudad de Dnipro, es una ciudad que está prácticamente enfrente o muy cerca de frente a la batalla. Es por eso que la tensión se vive a diario, la tensión nunca se baja y es la tensión también que nosotros estamos viviendo el día a día. Es por eso que nosotros a día tratamos de apoyar tanto a la gente desplazada, forzosamente desplazada, así como a nuestros militares. Y nuestra ciudad es como una roca, y la roca es muy sólida y la roca permanecerá de pie. Les está llegando la ayuda que se les envía. ¿Vale? ¿Vale? Adiós. ¿Vale? de voluntarios, de donos, ¿cómo se trabaja? Nosotros somos una organización ciudadana y obviamente solamente podemos subsistir gracias a las donaciones y gracias a la ayuda que nosotros estamos recibiendo. Bueno, pues muchísimas gracias a ambas por estos minutos, por platicar con nosotros, la verdad es que podríamos charlar muchísimo más, el viernes ya se cumplió un año y seguiríamos dando seguimiento aquí al tema en Imagen Noticias, gracias. Muchas gracias a ustedes, síguenos por favor, Díaz por Agua, síguenos en Instagram si quieren saber y conocer más acerca de cómo nos pueden ayudar, muchas gracias. Y a Marina también, por supuesto. Gracias, muchas gracias. Al conmemorarse los 110 años del Ejército Mexicano en la Cámara de Diputados, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Mainés, afirmó que el mejor homenaje que se puede rendir a esta institución es la pacificación del país. Dijo que las tareas de seguridad pública que llevan a cabo las Fuerzas Armadas deben de ser una tarea temporal. ¡Bravó, otra vez, bravísimo! Ahora sí, muchachos, díganme dónde se van a estar presentando, dónde los podemos ver. Claro que sí, bueno, tenemos una presentación este jueves en el Parque Bicentenario, es una feria que hace muchos años no se hacía, así que regresa de nuevo y con la música de la arrolladora. También el 5 de abril vamos a estar en el palenque de Texcoco para que toda la gente se dé cita, se va a poner buenísimo, los invitamos, no se van a arrepentir. Tú se vas a ir, ¿verdad? Obviamente, yo ya voy a estar miembro de la banda y todo, ya voy a sacar ahí mis maracas y con eso voy a estar participando. Chicos, muchísimas gracias, felicidades por este nuevo disco, felicidades por ese talento y porque la sigan rompiendo siempre en nuestro país, en Estados Unidos, en todos lados. Gracias, arrolladora Banda Limón. Nosotros vamos con Paco. Perdí. Bueno, la banda de banda, sin duda, la banda, la arrolladora, banda El Limón. Y con Marlene, que se disfrazó de veladora hoy, de fábrica. Creo que iba el miércoles de ceniza, ya está preparando porque hace frío. Justificación de mi Marlene que hace frío. No, está haciendo más frío en el estudio. O sea, yo ya la garganta creo que voy a prescindir de ella. Pero bueno, vamos con nuestros compañeros de Pisa y Corre, que nos tienen una gran historia. Un paciente recuperado de meningitis allá en Durango, Miquea Pam, Miqueo Poncho, ¿cómo están? Hola, Paco, hola a todos. Gracias por ponernos a bailar. Bueno, estuvimos aquí bailando un poquito también con lo que nos llegaba de la banda El Limón. Y sí, tenemos esa historia que es buena, a final de cuentas. Sí, la verdad es que algo de paz en medio de tanto horror, Paco, estaremos contando la historia de esta persona que regresa con su familia. Esto y más es lo que tenemos hoy de Pisa y Corre. Un abrazo, amigos. Gracias. Gracias, gracias.